Ahora vamos a hablar de inclusión en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, la casita trans, por supuesto, porque la inclusión también tiene que ver con los aspectos académicos, pero también humanos y sociales. Es un espacio en Córdoba, único en su tipo, en el sentido de que aproximadamente unas 55 familias, de manera constante, realizan actividades, reuniones, talleres, conversatorios. Bueno, lo que nos permite, digamos, en el marco de nuestra intervención pre-profesional, con el desarrollo del proyecto de extensión, nos brinda la posibilidad de continuar trabajando con les sujetas y familias que forman parte del espacio de la casita, desarrollando así una producción colectiva y diálogo entre saberes. Tenemos el objetivo de promover y fortalecer los espacios de contención, acompañamiento y de acceso a derechos de las infancias trans, no binarias y sus familias. La importancia de fortalecer estos espacios reside en la posibilidad de poder incidir en los procesos de construcción de derechos, atendiendo las demandas que surgen de niñeces, juventudes trans, travestis no binarias y sus familias. ¡Gracias!